El Centro Cultural La Quinta realizó un taller de danza folclórica colombiana con énfasis en ritmos del Caribe y el interior de nuestro país. Este fue dirigido a estudiantes del municipio y también asistió la maestra mexicana Karina Sánchez. Hace una semana la maestra mexicana Karina Sánchez, integrante del ballet folclórico de su país, visitó nuestro municipio con el fin de realizar un taller de danza folclóricas tradicionales. En esta oportunidad el Centro Cultural La Quinta ofreció un taller de danzas colombianas en un ejercicio de intercambio de saberes culturales. Bueno, hace 15 días estuvimos con la maestra Karina Sánchez, ella nos regaló un taller de México, de las danzas folclóricas de México, el día de hoy vamos a hacer el intercambio de saberes con ella, entonces vamos a hacer un breve recorrido por algunos aires folclóricos del país de Colombia, pues obviamente vamos a explicarle a ella, vamos a hacer un breve recorrido porque Colombia tiene muchos aires folclóricos, entonces vamos a contextualizarla un poco a ella de las danzas y de los aires folclóricos que tiene nuestro país y pues aprovechamos abrir ese taller a todas las personas que estén interesadas en participar en el taller. Este tipo de intercambios se convierten en ejercicios de doble vía, en donde los nuestros reciben toda la información de las danzas de otros países, pero también los visitantes se llevan el conocimiento de las danzas más importantes y representativas de nuestra tierra. Pues este taller para nosotros es muy importante porque ella también viene de intercambio de formación con la Universidad Francisco José de Caldas, ella estudia en México y ella viene a hacer un intercambio formativo ahí en la universidad, entonces ella está tomando por estos días unas clases allí y aprovechamos que ella viniera, hiciera nuestro intercambio y ella se va con ese cúmulo de saberes también de las danzas y de los ritmos folclóricos de nuestro país. El municipio de Cibaté dedicó este taller a las danzas representativas de la zona andina, el Tolima Grande y las dos costas de nuestro país. Vamos a hacer un breve recorrido porque nuestro folclore es muy grande y muy variado, pero entonces vamos a hacer una introducción al folclore andino, torbellino, bambuco, vamos a hacer un recorrido también por el Tolima Grande, bambucos del Tolima, del Huila, vamos a pasar por el Pacífico, por la región Caribe, no alcanzamos a los llanos orientales porque el tiempo es muy cortico, pero vamos a hacer una breve introducción a ciertos aires muy característicos e importantes de nuestro país. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.